Las temperaturas caen en picado en Taiwán, momento en el que muchas personas se solazan comiendo una olla caliente. Sin embargo, las personas con problemas de corazón deberían tener cuidado. Un hombre de 40 años fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca y exceso de fluidos en los pulmones después de informar de dificultades respiratorias repentinas. Los médicos lo conectaron con el exceso de consumo de sal y agua. Al paciente le encantaba la olla caliente. El doctor Li Jianzhang dice que la olla caliente y las salsas que la acompañan tienen una gran cantidad de sodio. Esto lleva a un exceso de retención de agua en el organismo, lo que aumenta la fatiga del corazón. Si tiene historial de insuficiencia cardíaca, se recomienda que no coma tanta salsa con su olla caliente y no ingiera la sopa. Li también recomienda beber té caliente durante la consumición. La caída de las temperaturas coincide con un aumento de entre el 20 y el 30% en los casos de urgencias por enfermedades cardiovasculares. Los más comunes son ictus, infartos e insuficiencias cardíacas. El doctor Li dice que es importante que el organismo mantenga una temperatura estable. Los cambios drásticos pueden tener un impacto negativo en el sistema cardiovascular. Las personas propensas a estas enfermedades deben prestar atención a los cambios de temperatura por la mañana y por la noche. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.